Muy buenas, SintiTuf, aquí es GoSuriKata y hoy os traigo un nuevo vídeo de noticias de Minecraft y bueno, pues voy a cambiar un poquito la manera de hacer estos vídeos, ¿vale? pero no por tanto, es menos fiable en vez de esperarme a que 4J Studio nos diga algo por Twitter aunque primero os voy a decir, ¿vale? que ha comentado por Twitter de la nueva actualización para que no os leéis, ¿vale? ellos ya han dejado claro que va a ser una actualización mucho más grande que la anterior que hubo con lo de los caballos y todo esto también han anunciado que habrá un segundo Wither y quizá un jefe del Nether, quizá este segundo Wither sea del Nether hay ahí algo, ¿vale? que van a ver pues jefes nuevos y probablemente también en el inframundo, cosa que está muy bien y además va a haber un segundo boss final que va a ser una dragona por lo tanto, pues yo creo que está muy chulo y hasta aquí ellos nos han dado esta información también estuvieron dándole vueltas a crear servidores para Minecraft pero no terminaron de decir nada claro, ¿de acuerdo? y por tanto nunca os lo he querido comentar porque siempre estaba como algo secundario pero ahora os voy a comentar de dónde voy a sacar, ¿vale? la información como están con tanto secretismo los hackers pues ya han descubierto, ¿vale? carpetas y archivos ocultos con los cuales nos pueden decir que van a meter en las siguientes actualizaciones ya que para mucha gente esto pues suena ahí a unicornios ya que no es real, ¿de acuerdo? pero lo han hecho con muchísimos más juegos y lo han hecho con anteriores actualizaciones de Minecraft y de verdad pues que aciertan así que podéis fiaros quizás no al 100%, quizás un 98% pero os podéis fiar de la información que os voy a dar por eso he decidido compartirosla porque antes siempre me esperaba hacer este tipo de vídeos con lo que nos decía 4J Studios pero he decidido pues daros esta información de los hackers ya que pues a mí me gusta enterarme de ella y probablemente a vosotros también y simplemente pues ya está el que se la quiera creer que se la crea y el que no pues nada que no vea el vídeo pero de verdad que es muy interesante lo que quieren meter por un lado tenemos el tema de los servidores que 4J Studios lo dejó como algo secundario no habló de ello ni nada y pues han encontrado bastantes archivos con los cuales podemos pensar que van a crear un nuevo modo además de lo que sería el partida rápida el juego normal de Minecraft y una partida pues multijugador para invitar a tus amigos que fuera otro mundo que fueran servidores y es como jugar online por así decirlo como puede ser pues en otros juegos como GTA o Black Ops que tú te metes y tienes unos servidores creados pues por ellos e incluso podrías tener servidores personalizados por otros jugadores en los cuales tú te vas a encontrar distintas modalidades de juego ya puede ser PvP puentes, TNT Run los juegos del hambre y cosa que está muy guay esto solamente se encuentra en PC para los que lo sepáis obviamente pues en PC tienes distintos servidores en los cuales tú te metes y el chaval o la persona que los ha creado pues te pone a disposición distintos minijuegos para jugar internacionalmente pues esto es lo mismo que van a meter en plataformas y quizás una un poco locura pero sí que lo van a hacer lo que pasa que está más en secundario por tanto no se sabe si lo van a meter ya para esta actualización pero si no lo meten en esta lo van a meter en la próxima porque está bastante claro antes no lo estaba tanto pero es que ahora está clarísimo este tema de los servidores para las consolas así que está muy guay comentaros que toda esta información la han sacado de carpetas de archivos ocultos en la Play 3 que nos proporciona esto pues que si está en la Play 3 está en la All Gen y si está en la plataforma si la han encontrado en la plataforma de Sony es que no va a ser exclusivo de Microsoft ni va a salir antes en Microsoft ya que en las de Sony también se haya por tanto para la PS Vita es probable que también haya lo que ya no sé es para otros juegos como puede ser el Pocket Edition ¿vale? otras plataformas para jugar a Minecraft pues ahí ya no sé como pueden ser las tablets o el móvil o tal ahí no me meto ¿vale? porque pues la verdad que no tengo ni idea ya sabéis que me muevo por lo que serían las consolas Xbox 360 PS3, PS4, Xbox One y PS Vita por tanto que estas carpetas están en PS3 así que van a estar en todas las consolas cosa que creo que es muy importante pero bueno ya os digo lo más abstracto por así decirlo sería el tema de los servidores pero os lo quería decir ya porque en mi canal nunca lo he comentado ¿vale? y realmente es algo real así que creo que está muy guay a los que juguéis pues creo que es algo que os va a gustar y me parecía apropiado pues compartir la información con vosotros y no guardármela para mí y que más han comentado ¿vale? ahora ya sí que nos metemos en la parte de objetos que van a introducir cosa que creo que os puede gustar a bastantes para empezar tenemos nuevos caballos como puede ser el caballo esqueleto o el caballo zombie que me diréis bueno están en PC y tal sí también es cierto no estoy seguro de si en PC salen solos o si es con mods porque también van a introducir mods de PC pero en el juego por un lado están de que si ponen los mods aparte como si fuera una expansión del propio Minecraft y tienes que comprarlo para jugar con ellos o si lo van a introducir directamente en el juego como material adicional y no como otro juego aparte no sé si me explico ¿vale? o sea como que lo van a meter directamente estos objetos o los van a dejar aparte para que tú los añadas si quieras a tu mundo y si quieres pues no los añades eso es lo que no se sabe ¿vale? si lo meten directamente o si lo van a dejar aparte para que tú lo metas si quieres o si no claro en el caso de que digan que tú lo metes si quieres o si no es probable que sean de pago yo por mi parte pues prefiero que lo introduzcan al juego y sin mayor problema ya que simplemente lo que haría sería aumentar la jugabilidad además de estos caballos van a meter un montón de temas decorativos como puede ser un maniquí de estos para sujetar las armaduras también los cristales tintados que pues tienes en el ordenador que la verdad que está muy chulo y más cosillas así de este tipo de decoración también se ha hablado sobre cambiar lo que sería los portales del nede y tal y un montón de cosas así súper chulas a destacar pues simplemente ir a que meteran los nuevos caballos lo de los servidores y nada comentaros que de momento los nuevos objetos son unas cuantas cosas de decoración tampoco quiero deciros más objetos exactos de acuerdo pero más o menos por ahí van los tiros de la nueva actualización además de todo esto pues como ellos anunciaron los nuevos jefes así que creo que va a ser una actualización bastante grande y nada simplemente quería comentar esta información del final vale que es totalmente adicional que nos lo han dicho pues hackers americanos obviamente ellos poquito a poco ya han ido sacando la información de que es lo que hay dentro de sus archivos yo os estoy diciendo cosas de acuerdo que ya están pues bastante a la luz que ya están bastante claras de acuerdo pues sea una información bastante válida a la hora de que penséis que puede meter en esta actualización así que nada espero que también os entre a vosotros el hype porque yo tengo muchas ganas de que los saquen tiene pinta de ser pues enorme la actualización y nada espero que os haya gustado el vídeo también quería comentaros que es probable que metan nuevos minerales vale que han encontrado un mineral que es rojo y no querría aventurarme a decir que puede ser de acuerdo ya que decían que podía ser rubí pero si vosotros buscáis rubí vale bueno lo sustituyeron por la esmeralda entonces no sé y tampoco es redstone pero sí que son material rojo con el cual se pueden hacer armaduras y herramientas lo que también da a pensar que aumente la dificultad de estos jefes de tal manera que tengamos nuevos materiales que superen al diamante para poder enfrentarnos a este pues a estos nuevos retos minecraftianos y por cierto también comentaros el tema de los hechizos es probable que también introduzcan el tema del lapislázuli para poder pues mejorar o elegir tus hechizos en la mesa de encantamientos de acuerdo así que pues va a haber unos cuantos cambios y simplemente espero que os haya gustado vale me lo podéis dejar en los comentarios le podéis dar a like os podéis suscribir para más si os gusta mi contenido y no lo estáis y simplemente pues quería saber si os mola que os vaya diciendo esta información que nos van sacando los hackers además de luego claro más tarde corroborarlo con lo que diga 4Jstudios por twitter o las fotos y pues las cosas que nos vayan anunciando ellos pues si os gusta que os suba también esta información adicional adicional pero verídica de acuerdo que probablemente sea real hay muchísimas probabilidades de que lo metan así que nada espero que os haya gustado y que nos vemos en la próxima chao chao